Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en negro. Os tracé un montón de tiempo que no hacíamos un vídeo así, yo creo que más de medio año por lo menos. Y siempre está bien traer diferentes formatos, ya sabéis que en estos vídeos no hay nada que ver. Son de escuchar, rollo podcast, podéis escucharlo mientras, yo que sé, mientras hacéis la comida, mientras ordenáis el cuarto, mientras vais por la calle. Es lo bueno que tiene, tío, que hacemos mucho Let's Play en este canal y bueno, pues para traer algo más de variedad, hablar con vosotros de la actualidad gaming de internet, pues estos vídeos vienen bastante bien. Vamos a hablar de lo que pasó hace un par de días, en concreto el día 25 de marzo de 2018, que se hizo pues una partida, ¿no? Unas partidas en Fortnite, que las organizó el Rubius, con otros 99 youtubers barra streamers bastante conocidos de habla hispana. Lo bueno que fueron unas partidas simplemente por el buen rollo, por disfrutar, por entretener a la peña y ya está. Me encanta porque yo lo pasé muy bien. Y mientras el objetivo sea pasarlo bien y disfrutar, por mí, perfecto, tío. Sabéis que Fortnite es un juego, es un battle royale, donde te sueltan ahí en una isla gigante, ¿no? Y bueno, solo puede quedar uno al final. Tienes que tirarte desde un autobús que vuela y luego, pues bueno, tienes que encontrar armas en las casas que hay y tal y bueno, irte armándote y defendiéndote y machacando a tus enemigos. Es un juego muy divertido, con partidas rápidas que duran 20 y pico minutos y había nombres en esa partida muy conocidos, ¿eh? Aparte el Rubius, ¿quién estaba? Pues estaba Mangel, Alexby, Stax, estaba OutConsumer, Felipe y Peña también de otros campos como AuronPlay, Salvador Raya, o sea que, en fin, había un poco de todo, batiburrillo. Creo que se llegaron a romper cifras de audiencia, tanto en YouTube como en Twitch, me parece. La verdad es que lo bueno es que cada jugador podía hacer su propio stream, ¿sabes? O sea, no había un único stream de este juego para que alguien ganara, sino que todo el mundo podía ganar suscriptores, tanto los conocidos como los menos conocidos. Y, hombre, son 100 personas, así que, pues bueno, somos un montón de gente. Un montón de peñas se quedó ahí sin poder jugar, pero también hay un montón de nombres que yo no conocía y que, oye, que pueden servir, pues para que sepas quiénes son y seguirlos en un futuro, claro que sí. Creo que en YouTube el Rubius, el streaming del Rubius, llegó a más de un millón de viewers en algún momento. Una locura. Y en Twitch, que fui donde lo vi yo, con Lolito, que es uno de los mejores jugadores que hay de Fortnite, da gusto verle jugar a este tío. Bueno, pues juega muy bien, no es nada tóxico, muy positivo el tío. Pues este hombre llegó, creo que a unos 300, creo que llegó a 460.000 viewers en algún momento y fue impresionante. O sea, creo que es el récord, no sé si el récord lo tiene él, o Ninja, que es otro youtuber, o streamer, mejor dicho, de Fortnite, de habla inglesa, que también hizo un evento así multitudinario hace poco y llegó a unas cifras muy parecidas. Pero el rollo es que lo disfrutamos todos, nos lo pasamos bien y yo me eché una risa, la verdad. No lo vi entero, el evento duró como 3 horas o así. Y en un principio, llegué tarde, y en un principio intenté verlo con Ibai, que es caster de la LVP y estaba comentando las partidas. Lo único que le pilló en mal sitio, me parece, no le iba muy bien la conexión y al final lo acabé viendo en el canal de Lolito. Que bueno, pues Lolito, ya ves, se ha ganado alguna partida. Se echaron varias, tanto en modo solitario como en escuadrón. Y bueno, creo que hay algunos momentos, hay algunos clips que han quedado para posteridad, macho. Yo no vi todo el evento, tan solo estuve en ciertos momentos del directo. Seguramente haya clips ahí que no conozca, todos guapos, pero me quedaría, de los que conozco, hay tres que me han gustado bastante. Uno es el de un chavalín que no conocía, que estaba jugando en la partida, y se carga a uno y se pone ahí a celebrarlo y tal, no sé qué, y de repente viene Felipe con un rifle francotirador y le vuela la cabeza, en plan, fuera de aquí, ¿sabes? Y el chaval pasa del estado eufórico a cagarse en todo en 0,5 segundos y está bastante bien en ese momento. Luego hay otro que es brutal, tío, el de Salvador Raya, que va ahí con toda la sed de sangre por el mapa y se encuentra con su peor enemigo, que es una valla de metal con una puerta que no puede abrir bien entre que la abre la cierra y para pasar lo que hace es destruirla con un lanzacohetes a bocajarro, que casi se destruye él. Y, tío, necesito, por favor, un bucle de ese clip 10 horas, porque es que no tiene precio, macho. Y luego ya el momento top de todo el directo, en mi opinión, fue cuando se quedaron solos Lolito y Ocelote. O sea, solo uno de los dos podía ganar. Estaba claro que iba a ser Lolito porque tenía súper acorralado a Ocelote. O sea, Lolito se había hecho su torre de Babel en 0,2 segundos. O sea, yo no sé, este tío es un maestro de la mampostería, macho. Y estaba súper cercado porque le estaba atacando desde arriba a Ocelote con un lanzacohetes. Y Ocelote ahí estaba ahí empotrado contra la ladera de una montaña, haciéndose vallas como podía. Y en una de estas, Lolito saca un poquito de más su cabeza, la asoma un poquito, y en ese momento Ocelote le mete un headshot que gana la partida. Me quedé a cuadros, loco. Y creo que todo el mundo nos quedamos así. Pero bueno, es que lo bonito de este evento, ¿sabes? Es que ha habido clips para todos los gustos. Épicos, graciosos, bueno, en fin, de todo un poco. Todo en pos de la diversión, ¿sabes? De pasarlo bien, pasar un buen rato. Y espero que se repita, la verdad. Así que puedes contarme qué te ha parecido el evento, si lo has seguido en directo, a qué streamer has visto, qué clips te han gustado. Al libre eres, amigo, de comunicarte en los comentarios, ¿vale? Cuidado mucho, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!